Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura del mes de septiembre Sagitario, vamos a empezar leyendo como te va a ir en los temas del amor pero luego nos vamos a pasar a los temas del trabajo, el dinero vamos a pasarnos a ver temas de la casa, la familia como siempre si te gustan estos vídeos regálame tu like Sagitario porque así de esa forma los motores de búsqueda siguen proponiéndote todo mi material empezamos entonces con versión extendida en temas del amor y también lógicamente invitándote a que me puedas seguir por Telegram búscame en Telegram, ahí está apareciendo todo el material que estoy produciendo para ti de forma gratuita, eres ahí el primero en enterarte de todo lo que hay empezamos, Sagitario, Sagitario que está buscando pareja Sagitario me sale que te pienses bien una relación con una persona que me dice que te va a gustar muchísimo pero que ojo, puede estar escondiendo otra relación me dice que es muy intensa esta persona que es muy fogosa que te vas a dar cuenta porque es como que rápidamente está como pendiente de ti te amo, te quiero, de todo que tú dices que tan rápido todo esto sí, porque tiene prisa de llevar rápido sus planes a cabo porque lo que quiere es también desaparecer rápidamente o sea que mucho ojo mucho ojo a eso sí te digo, te va a encantar esta persona así es que ahí ya tienes la voz de alarma para quienes estén llevando una relación de novios enamorados ojo, te puedes estar enterando que hay alguien que ronda tu relación sí en este caso yo lo que tendría es como una en algunos casos es alguien más ¿vale? y que me representa como como alguien que está coqueteando, fierteando con tu pareja pero ojo, acuérdate es tu pareja la que da pie a esto ¿sí? y me dice mucho ojo porque hay alguien que se le ha metido entre ceja y ceja tu pareja ok a nivel de la gente que está en relación de casados convivientes ok parejas de Sagitario que viven juntas hay una intromisión de una tercera persona que está ahí metida y que en algunos casos es algo así como una suegra una cuñada ¿vale? ¿por qué mujeres? siempre yo no digo ¿por qué? ¿por qué? pues ahí está esta persona en otros casos los que menos ¿sí? lo veo como justamente una tercera persona que está ahí rondando ¿vale? ojo que aquí este este mensaje y tal lo que estamos teniendo es justamente problemas de a quién le somos fieles y no solamente fieles en lo que va a ser si le pongo los cuernos o no sino ¿a quién somos fieles? a mi pareja y los conceptos que tiene a mi mamá y los conceptos que tiene a mi hermana y los conceptos que tiene a mi prima mi mejor amiga que se está entrometiendo y los conceptos que tiene o a mi amante si te das cuenta hay un tema de fidelidad hasta cuando no se trata de un tema de cuernillos ¿vale? ok es esto entonces para las relaciones de triángulos amorosos la verdad que yo lo veo como un buen mes un mes de diversión de alegría pero que también te va a dar mucho que pensar hay algo que va a estar pasando sagitario con esa pareja que tienes que te va a dar mucho que pensar que tal vez no te quiere todo lo que tú crees que te quería o que creías que te quería y van a salir como cositas a la luz para que pienses para que reflexiones de cuán feliz eres en esta relación y cuánta verdad se te dice y cuánta no para quienes están en una relación de amigos con derechos la verdad la verdad es que también se te abre una especie de luz ¿sí? de entender lo que realmente está pasando y darte cuenta que tal vez la persona que tú crees que de amigos con derechos ahí se va a quedar o va a haber algo más tal vez te empieces a dar cuenta que no es el caso es más tal vez te des cuenta que lo mismo que hace contigo hace con alguien más para las relaciones de separados divorciados viudos veo a digamos dos dos o sea veo triángulos amorosos ¿sí? veo a por ejemplo Sagitario con dos hombres o Sagitario con dos mujeres ¿sí? y en estas dos mujeres una es pareja y la otra no o una es la nueva pareja y la otra es la expareja a ver cómo lo pero veo que va a haber mucho mucho trajín mucho movimiento con estas parejas y con estas terceras personas que rondan las parejas sí porque podría haber un tema de no es la expareja pero que está ahí dando vueltas o es la suera que está ahí dando vueltas esto es lo que va a estar moviéndose mucho para las relaciones de exparejas puede haber un encuentro un encuentro ocasional puede haber un coqueteo un flirteo y luego un dejar atrás o sea es como un rollete rápido y fugaz ¿vale? venga vamos a ver entonces ¿qué dicen? ¿qué pasa con Sagitario? Sagitario que trabaja Sagitario en los otros ámbitos de su vida vamos a ver qué está pasando contigo Sagitario vamos a ver rápidamente qué tenemos contigo en los otros ámbitos ok Sagitario Sagitario se puede estar dando una situación de cambios son cambios grandes cambios estructurales mucha posibilidad de cambio a nivel del trabajo algo cambia tal vez sales de este departamento y pasas al otro tal vez te mandan para casa tal vez si hay hay mucha gente que me la mandan a casa por temas de aquello que no se puede decir ¿vale? luego tengo que los cambios me dice hay cambios que vienen muy favorables para ti cambios que te traen paz tranquilidad estabilidad pero muchos cambios son hacia la casa ¿vale? también veo mudanzas muchas mudanzas cambios en general ¿vale? y muchas mudanzas que pueden ser como rápidas que pueden ser así como estás aquí ahora estás ahí pum ¿no? en el recurso del mes pum te mudaste antes no lo pensabas o dices ay a ver si ahora es pam ¿vale? ok vamos a ver cómo está Sagitario que busca trabajo a ver si va a aparecer algo para Sagitario vale me dice que sí que hay una posibilidad de oferta pero es algo que no te termina de gustar no te termina de satisfacer ¿sí? te muestras como queriendo esperar a por otra cosa ¿ok? esta es tu decisión a nivel a nivel del dinero yo creo que empiezas a tomar decisiones con vistas al futuro ¿sí? y yo creo que empiezas a tener como una visión del dinero digamos como ¿cómo voy a estar más tranquilo y estable a futuro? ¿cómo voy a estar más contento o contenta? ¿vale? y son como decisiones muy de de corto mira corto con corto con mis gastos de la casa y ya no más corto con no sé algún algo que me hacía como perder dinero ¿vale? por ejemplo el gimnasio al que no voy ¡pum! vas decapitando cosas ¿vale? ok a nivel de lo que sea ¿cómo se llama? los temas de salud ¿sí? a nivel de los temas de salud veo mucha situación por circulación y que habría que moverse hay que cambiar mucho la forma ¿vale? de cómo vivimos la vida tal vez estamos demasiado sedentarios tal vez estamos comiendo de más tal vez ok y puede haber una previsión de temas de daños a nivel del corazón y la circulación por eso que es que hay que moverse hay que comer de mejor forma ¿vale? todo lo veo así ok en temas de la familia en temas de la familia yo te veo como que haces un apartarte de cierta persona de la familia que parecía muy querido o muy querida pero que luego resulta que no que no es así porque te roba tu tiempo te roba tus ideas te roba lo que quieras robarte ¿vale? no necesariamente es dinero ¿ok? entonces ¿qué haces? por muy querida que eres tú le apartas y le empiezas a catalogar de otra forma en tu vida ¿ok? venga vámonos a ver bendiciones vámonos a ver bendiciones para ver qué pasa entonces con Sagitario bendición primera bendición para Sagitario en septiembre una bendición un regalo del cielo que termina que termina para Sagitario porque es lo primero que me están hablando termina una situación que era altamente problemática para ti ¿vale? y entonces dice que llegan unos papeles unos documentos por los cuales se da por concluida esa situación para algunos es una situación que tenía que ver con temas de herencia ¿vale? entonces esto se empieza a arreglar para otros perdón segunda bendición me dice hay dinero que viene de camino para estabilizar tus finanzas para estabilizar tus preocupaciones ¿ok? y también hay una bendición que te saca si tú tenías algún algún concepto o idea de alguna persona dice que te saca ese concepto que no era real ese concepto que no era verdadero ¿no? es como sacarte una máscara para mirar mejor las cosas con esa persona angelito mío espero que tengas un muy bonito mes que las cosas tómatelas siempre en positivo que para eso están nos vemos pronto bye bye gracias Gracias.